Bendiciones abundantes, hermanos, que la paz y la gracia de Dios les envuelva y su favor les rodee como escudo. Hoy traigo una reflexión denominada José de Nazaret, un ejemplo de obediencia. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículos 19 al 21, dice, Aquí estamos hablando del niño Dios, el Hijo de Dios. Y su madre María, este es José que los protegió. José de Nazaret fue el esposo de María, la madre de nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto fue el padre putativo del rey de reyes. Es poco lo que se menciona de José en la Biblia. Y es poco lo que a veces hablamos de José, porque nos gusta la vida de los guerreros, la vida de los reyes, la vida de las reinas de la Biblia, la vida de esa gente que comandó ejércitos, que peleó en batallas. Pero José tuvo una asignación hermosísima y poderosa, como fue cuidar y proteger la vida del niño Jesús. La vida de José se puede leer en algunos capítulos del Nuevo Testamento, que están específicamente en los libros de Lucas y de Mateo. José fue un descendiente directo del rey David. Y fue testigo del acontecimiento más hermoso e importante de la tierra. El nacimiento del Hijo de Dios, del Señor de los ejércitos. El acontecimiento que dividió en dos periodos a la historia mundial. Antes de Cristo y después de Cristo. Leyendo en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, podemos observar que José no era cualquier ciudadano común y corriente. Era descendiente directo del rey David. Y dentro de sus abuelos y tatarabuelos estaban David, Bosch, Jacob, Isaac, Abraham, Noé, Enoch. Linaje bendecido. Bueno, es por ello que se le decía a Jesús, Hijo de David, porque José era su padre legal. ¿Qué nos enseña José de Nazaret? Cuando leemos el libro de Mateo y de Lucas, donde se menciona a José y su protección al niño Jesús, antes de su nacimiento y en su niñez y juventud, podemos observar sus actos de fe, confianza en Dios, obediencia, sumisión, amor. Dios Todopoderoso le encomendó ser padre adoptivo de su hijo y esposo de la madre del rey de reyes. Todo un privilegio y una gran responsabilidad, un honor, pero también me imagino que es una vida de riesgos, de peligro, de huida. No lo tuvo fácil prácticamente. Debía cuidar y proteger a Jesús. Debía hacer esta tarea de la manera más perfecta posible, contribuyendo así directamente a la realización de los planes de la salvación de la humanidad. ¿Qué podemos aprender entonces de José? Yo diría que una persona, para interpretar los sueños, porque si vemos en los capítulos donde se menciona a José, casi todos son que un ángel le habló en los sueños. Entonces, para que uno pueda interpretar el mensaje de un ángel, tiene que estar muy metido en el espíritu. Entonces, primer punto que se desprende de la obra de José. Espiritualidad. Dios nos habla a través de los sueños y debemos para eso vivir en el espíritu. Eso se logra con oración, ayuno, alabanza, adoración, lo que indica que José era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pues los ángeles le hablaban directamente y él supo, como les mencioné, interpretar sus mensajes. La palabra de Dios dice, como en Mateo 2, 19 al 21, que el ángel del Señor se le apareció en los sueños a José, aún en Egipto, y le dijo que se levantara, tomara el niño a su madre y se devolviera a Israel, porque ya habían muerto los que amenazaban la vida del niño. Entonces, esta huida nos hace ver que había otra característica en José que se llama resiliencia, porque vivió exiliado en algunos años junto a María y a Jesús. Entonces, la resiliencia en el diccionario dice que es la capacidad del ser humano de adaptarse a nuevos entornos y sobre todo a entornos difíciles y traumáticos. Entonces, una mudanza forzada que debió implicarle algunos problemas lejos de su hogar, no hablaba esos idiomas, no tenía cerca a sus amigos o familiares, tampoco estaba a lo mejor ejerciendo su oficio, su profesión. Entonces, esa es una capacidad de resiliencia. Mateo 2, 13 dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Cuando estaban amenazándole la vida al niño, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aquí podemos ver otra característica de la personalidad de José, que es obediencia. José temeroso de Dios y en obediencia, hizo lo que el ángel le indicó en ese momento para proteger al niño y a María. Y fueron a Egipto. Luego también le indica en sueños, años después, que regresara a la tierra de Israel, que se fueran a Galilea, y luego que estaban en Galilea, llegaron a Nazaret. Ya el niño tenía algunos años, y con esto se cumple lo dicho por los profetas, que a Jesús lo llamarían el Nazareno. Entonces, por la fe, José agató los designios de Dios. Amor, otra característica en José que nos enseña. Cuando José supo que María estaba embarazada y no había estado con él, él decidió dejarla, porque se sintió, me imagino, humillado, burlado, y sobre todo irrespetado. Eso era grave en su época. Pero en su amor, por ser un hombre justo, como lo dicen las Escrituras, no la expuso a la vergüenza pública. Decidió dejarla en silencio, en secreto, y cuando ya iba a serlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, como vemos en las Escrituras, dice que José se casó con María y protegió su pureza. Por último punto de características de José, tenemos la paternidad y protección. La vida de Jesús le fue confiada a su custodia. Su disponibilidad y entrega a los designios de Dios lo hizo un colaborador directo de la obra de redención. Fue el padre legítimo de Jesús. Fue autorizado por Dios para ponerle el nombre a Jesús. Jesús se sometió a él como cualquier hijo. Le enseñó a Jesús la profesión del carpintero. Tuvo un corazón que fue capaz de amar y proteger al hijo de Dios y a su madre. Él pudo haber huido de esa asignación. A lo mejor le dio tanto temor, tanto miedo de llevar esa responsabilidad sobre sus hombros, pero la cumplió, cumplió con todos sus deberes de papá. José nos enseña entonces a creer en Dios, a tener fe aún en medio de dificultades, aún en medio de muchos miedos, debilidades, faltas de recursos, falta de protección terrenal, pero sabiendo que tiene un Dios todopoderoso que nos cubre con sus alas. Por lo tanto, es necesario dejar todo en manos de Dios, abandonarnos en el Señor, de él manaladoída, todo lo tenemos en él. Así lo hizo José, para que Dios lleve nuestras vidas por senderos de bendición. Vemos y aprendemos de José, que hizo todo ante los ojos de Dios y lo sirvió de forma ejemplar. Entonces, José fue un ejemplo de obediencia dejado en las Escrituras para la eternidad. Hermanos, hasta aquí. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre José de Nazaret y que sea de bendición para ustedes y que nos metamos en los conceptos tan hermosos, esas características, nos metamos allí, lo procesemos, lo miremos y aprendamos de que los actos de amor incondicional nos llevan por caminos de bendición, la obediencia y la fe en un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén.